Quiero mandarle un gran y afectuoso abrazo a todos los que son parte de la defensa del Santuario Chihuelo, de este río maravilloso que ustedes han logrado transformar en un patrimonio de todos los chilenos y también del mundo. Pero sin duda que hay mucho aún por hacer. Que sea santuario no significa que el Chihuelo va a estar siempre protegido, por el contrario. Hay muchísimas cosas que no han cambiado nada la posibilidad de su deterioro. Hay que tener mucha atención a lo que ocurre con estos elementos vitales, con la naturaleza que nos rodea, que cada vez lamentablemente es menos. Sabemos que la vida no es solo para nosotros, vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos. Sabemos que es ahora el momento de intentar algo, acciones, conversar, generar cultura alrededor de la protección. Se nos ha enseñado que la naturaleza es para dominarla y para sublimarla. Yo creo que al contrario, hay que empezar a entender que la naturaleza es parte de nuestra propia posibilidad de existencia y que estamos ahí en ella, en cada río, en cada árbol, en cada humedal, en cada animal, en cada uno de nosotros. Muchas gracias y adelante con esta defensa del Chihuelo.